Rino Berrón Pasó por el Barça, estuvo en el Jeta Y ahora por fin, en el Chelsea Lopeta Pasó por el Barça, estuvo en el Jeta Y ahora por fin, en el Chelsea Lopeta Cucucurella, se comió una paella Cucucurella, se bebe una estrella Cucucurella, se comió una paella Cucucurella, se bebe una estrella Setenta millones valió, y ahora solo mete el gol Setenta millones valió, y al Chelsea lo coronó Setenta millones valió, y ahora solo mete el gol Setenta millones valió, y al Chelsea lo coronó Cucucurella, se comió una paella Cucucucurella, se bebe una estrella Cucucucurella, se comió una paella Cucucucurella, se bebe una estrella Jalan tiembla, que viene Cucurella Jalan tiembla, toma una galleta Pasó por el Barça, estuvo en el Jeta Y ahora por fin, en el Chelsea Lopeta Pasó por el Barça, estuvo en el Jeta Y ahora por fin, en el Chelsea Lopeta Cucucucurella, se comió una paella Cucucucurella, se bebe una estrella Cucucucurella, se comió una paella Cucucucurella, se bebe una estrella Setenta millones valió, y ahora solo mete el gol Setenta millones valió, y al Chelsea lo coronó Setenta millones valió, y ahora solo mete el gol Setenta millones valió, y al Chelsea lo coronó Cucucucurella, se comió una paella Cucucucurella, se bebe una estrella Cucucucurella, se comió una paella Cucucucurella, parece una estrella Jalan tiembla, que viene Cucucurella Jalan tiembla, toma una galleta Jalan tiembla, que viene Cucucurella Jalan tiembla, toma una galleta